Soy fundador de Lentes Plus, que es el primer e-commerce de lentes de contacto de Latinoamérica. El programa de Apps.co básicamente es aceleración extra acelerada. Cuando nosotros entramos acá, llevábamos dos semanas vendiendo, y hoy cuatro meses después ya tenemos operación en tres países. Un consejo para los que tienen una idea de que quieren sacarla adelante es láncense a hacerla, no esperen a tener el producto perfecto o la compañía perfecta, porque si llegan a ese punto ya es muy tarde y ya alguien seguro lo ha hecho.